Hoy en Farmacios.com te presentamos LubriSteel, unas lágrimas artificiales de Angelina Pharma, indicadas para humedecer y lubricar los ojos. Se trata de una solución oftalmológica que ayudará a mantener tus ojos húmedos y lubricados, lo que será beneficioso para evitar la aparición de rojeces y picores producidos por la sequedad ocular. La sequedad ocular es causada por factores externos como el viento o la sobreexposición a la luz de las pantallas. Por ello, se recomienda el uso de lágrimas artificiales LubriSteel para tratar de calmar las rojeces y devolverles la humedad que tanto necesitan. Estas lágrimas artificiales están compuestas principalmente a base de ácido hialurónico, una sustancia natural que genera el propio organismo y que se encarga de aportar hidratación al globo ocular y aliviar así las rojeces e irritaciones. Se recomienda emplear esta solución en los siguientes casos, cuando existe una sobreexposición a la luz de las pantallas que provoca fatiga en los ojos y además lo reseca, cuando entra dentro de nuestro ojo algún cuerpo ajeno como polvo, en aquellas situaciones de viento excesivo ya que puede provocar que el ojo se seque y en épocas de alergias, debido a que se reseca el ojo y puede provocar picores. El uso de este producto nos aporta los siguientes beneficios. Aporta hidratación al ojo, tratando de ofrecer un alivio inmediato en las molestias causadas por la sequedad ocular. Ayuda a mantener lubricado el ojo, lo que evita que se produzcan molestias durante el parpadeo. Es beneficioso para calmar las rojeces y picores oculares, ya que proporciona un alivio inmediato contra la sequedad ocular. Ayuda a expulsar los cuerpos anjenos que provocan molestias en los ojos. Para emplearlo, simplemente recuerda lavar y desinfectar las manos con anterioridad. Después abre el envase y aplícalo directamente sobre el ojo. Este producto está especialmente indicado para ayudar a humedecer los ojos y lubricarlos. Es apto para ser utilizado con lentes de contacto. No se debe emplear en caso de sensibilidad alguno de sus componentes y no olvides de conservarlo en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Louristeel, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo.